PISOS QUE SE HUNDEN, SALONES DE TRIPLAY Y TECHOS A PUNTO DE CAERSE Es como se encuentra la institución educativa de la Policía Nacional Carlos Puel En un rápido recorrido se pudo apreciar que el cerco perimétrico presenta grandes agujeros Y en algunos sitios ha desaparecido Ni hablar del sistema eléctrico y los servicios higiénicos que están totalmente deteriorados Este colegio sobrevive solo con los aportes de los padres de familia Pues no tiene presupuesto del Ministerio de Educación ni del Ministerio del Interior Por ello María Zarnaque Silva hace un llamado de urgencia a las autoridades ¿Quién está apoyando a la institución educativa ahorita? Hemos pedido el apoyo pero ahorita nosotros no recibimos ningún apoyo del Ministerio de Educación Entonces todo lo que estamos avanzando son con los aportes de los padres de familia También tenemos el apoyo del director que nos está apoyando en estas gestiones que hemos realizado Pero estamos avanzando así poco a poco O sea, el apoyo es insuficiente Tenemos muchas necesidades en nuestra institución educativa Hay aulas de TRIPLAY Pisos que se están que se hunden Exacto Acá tenemos muchos problemas Es un peligro para los niños Por supuesto que es un peligro para los niños ¿Niño de inicial? Inicial, primaria y secundaria, los tres niveles ¿Cuál es la mayoría de usted? A los padres de familia que nos apoyen A las autoridades que puedan ver Nuestra institución educativa tiene muchas carencias En infraestructura, cerco perimétrico, aulas que se necesitan reparar Entonces hay muchas cosas acá que tenemos muchas necesidades Esta institución educativa alberga a más de 600 alumnos Entre inicial, primaria y secundaria La mayoría hijos de policías Sin embargo, se encuentra abandonada por su institución El nuevo director ha empezado a tocar puertas Para buscar un poco de ayuda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!